Uribe me está pagando para que no lo imite. Eso es lo que me dicen todos los días en redes sociales. ¿Cuánto le está pagando Uribe para que se burle de Petro? ¿Cuánto le está pagando Uribe para que no lo imite? ¿Por qué no imita al presidente? ¿Usted por qué no imita? ¿Por qué no imita? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como si fuera... Como si esto fuera una rocola donde tú le das click y uno dice, ¡ay! Hoy estoy imitando al presidente. Les voy a contar una historia puntual al respecto y que me ha pasado y que he estado pensando en los últimos días. ¿Por qué no...? A veces me da como pereza imitar a los políticos. Primero, sáquense de la cabeza lo que les voy a decir. Ojalá lo tengan bien guardadito aquí. Sáquense de la cabeza esta frase que les voy a decir porque es muy importante que la tengan en cuenta. Una imitación jamás será una burla. La gente asume que porque yo imito a Petro me estoy burlando de Petro, que porque yo imito a la alcaldesa me estoy burlando de la alcaldesa. No, no se trata de la imitación como tal. Por favor, fíjense en el contenido de la imitación. Fíjense en el discurso que yo he hecho. Fíjense en el libreto que yo hago. Porque yo hago los libretos. O sea, a mí todavía me queda el tiempo de escribir y actúo o interpreto lo que yo mismo escribo. Entonces, cuando me dicen ¿Por qué se burla de Petro? ¿Por qué se burla de Claudio López? ¿Si no se burla el presidente o se burla de Uribe? Bueno, a mí no. La vaina es que, primero, pues lo que les digo no es una burla. Y segundo, que estoy en realidad cansado de estar... Yo trato de leer todos los comentarios, pero a veces mama que la gente tiene poco criterio. Yo les he respondido y les he comentado por favor, dejen los apasionamientos porque los apasionamientos nublan el criterio y la inteligencia. Los seguidores del Político X me insultan y me dicen que cuánto me están pagando para burlarme de su líder. Esos son los seguidores. Vamos a ponerle Pepito Pérez al Político X Me dicen los seguidores del Político X Oiga, ¿Usted cuánto le está pagando los contradictores del político Pepito Pérez para burlarse de él? Eso me dicen. Y luego tengo del otro lado a los contradictores de Pepito Pérez quienes me dicen Oiga, ¿Y Pepito Pérez cuánto le está pagando para hacerle campaña? Entonces quedo yo ahí en la mitad sin saber para dónde agarrar y simplemente recibiendo insultos de lado a lado. Yo quiero hacerles una invitación con este video. Miren, escuchen lo que digo más no con qué personaje lo digo. El humor es necesario en tiempos de crisis. El humor es necesario en la actualidad nacional. Por supuesto que sí. El hecho de que yo deje de hacer chistes sobre X noticia no indica que la noticia va a desaparecer. Si yo hago chistes de la parrandemia o no los hago eso no va a cambiar en nada la situación. Alguien decía alguna vez que cuando uno dice algo con humor es un mensaje que nunca se olvida y eso precisamente es lo que yo pretendo hacer. Que además que ustedes se rían que la pasen bueno que disfruten que comenten como están comentando este video seguramente me dirán si tengo o no tengo razón unos me atacarán otros no. Lo importante es que se expresen desde el respeto y no con insultos porque eso es lo más fácil y yo creo que nosotros debemos ser más exigentes. Un abrazo y sigan ustedes en sintonía. Si les ha molestado algo de lo que yo digo o publico de verdad que les digo que con todo el cariño me vale huevo. Un abrazo. Chao. Mentiras. Tengo en cuenta todas las opiniones. Chao.